Bienvenidos a los tutoriales de compartir palabra maestra. En el siguiente vídeo tutorial conoceremos la aplicación de RTBC Play. Para iniciar entonces vamos a ir a www.rtbcplay.co. Esta es una aplicación relativamente nueva. Es una estrategia de RTBC, que es el Sistema de Medios Públicos de Colombia, para ampliar su presencia en medios digitales. Es una aplicación que funciona bajo la misma forma de televisión por demanda, es decir, tipo Netflix, en la que a través de una aplicación existen diferentes contenidos, más de 400 contenidos en el caso de esta aplicación, documentales, series y programas informativos que pueden ser usados de una manera interesante en las aulas de clase. O, de hecho, también lo pueden hacer los niños desde su casa. Entonces, es una herramienta que es completamente gratuita. La pueden revisar desde cualquier computador, www.rtbcplay.co. Esa es pues como la herramienta de escritorio, la que tengo acá abierta. Pero también se puede descargar para Android y para iPhone. Entonces, están aquí, si usted va directamente a la tienda de iTunes y la tienda de Android, la puede descargar en su dispositivo móvil y tener también los contenidos en sus dispositivos. Voy a volver a la versión de escritorio y vamos a ver un poco cuál o qué tipo de contenidos tenemos acceso. De esta manera, entonces, están organizados por géneros. Entonces, en géneros están los documentales, los largometrajes, radioteatros y series documentales en general. También hay infantiles y tipo podcast. De la misma manera, hay otra clasificación de los medios, tal como aparece en Radiónica, Señal Memoria, Radio Nacional y demás. El que más me parece interesante es el de los temas. Si usted es profesor, por ejemplo, de ciencias, de arte, de deporte, puede acceder a los contenidos ya clasificados por áreas para ser usados en su aula de clase. Usted puede ponerles a los chicos este tipo de contenidos que son muy buenos y que son son muy fáciles de ver. O puede ponerlos como tareas para la casa para que lo vean en familia. Son contenidos realmente muy buenos. Entonces, por ejemplo, si voy acá a ciencia, entonces en este caso voy a escoger este de cambio climático y está, me dice acá en la parte de arriba cuál es el título del programa. Está la descripción y me dice cuántas temporadas están disponibles. Simplemente hago clic en el que quiera ver y al igual que cualquiera de las plataformas tipo demanda como Netflix, me deja ver el contenido sin necesidad de un horario o de un momento específico. El usuario lo puede ver en el momento que tenga disponibilidad de tiempo. Acá puedo cambiar el tipo de resolución que yo quiera usar dependiendo, por ejemplo, de las conexiones, de la conexión con la que usted cuente. Si no tiene una muy buena conexión, lo puede ver en menor resolución o si tiene buena conexión, lo puede ver en alta definición. Realmente esa es una herramienta que debemos difundir. Son los contenidos de la televisión colombiana que están muy bien hechos, que están listos para poderlos consumir y que en nuestras aulas de clase pueden ser muy bien utilizados. Entonces esperamos que esta sea una herramienta que ustedes usen en el aula de clase. Si la usan y si la comparten, por favor cuéntenos. Los esperamos en compartir palabra maestra. Esperamos que este sea un tutorial que les haya servido. Hasta la próxima.